mis amigas y amigos muy pero muy buen día miren en donde andamos de regreso ya a nuestra tienda favorita ando aquí en esta sección de navidad y de dulces de navidad para serles sinceros ya casi no hay nada se acabó la vendimia 50 dólares por esta miren una procesadora muy buen precio esa y luego aquí tienen una máquina para hacer waffles esta sale a 35 dolaritos qué rico y parece que este es un grillo también como el otro que miramos nada más que este va a estar más grande bueno ahorita le busco el precio aquí está esta que es un grillo pero eléctrico trabajan muy bien estas para hacer hamburguesas yo tengo uno y cuando hacemos hamburguesitas ahí las hacemos súper fácil 20 dólares por este aquí tienen ya los vasitos en mis amigas y vieran cuánta gente hay en las tiendas ahorita estos están bien pesaditos así que van a estar súper gruesos salen a 8 dólares y aquí tiene otro waffle maker 13 por él 13 por el negro 13 por el rojo y estos ya los miramos el otro día de 20 dólares mini waffle maker de sólo 12 35 por este grandote creo que es el más grande que ha mirado hasta ahorita miren el grillo ese es de 100 dólares un set de cuchillos salen a 100 dólares sabe si saldrán buenos yo como cuchillos así que ahorita voy a buscarlos en línea a ver si tienen buenos reviews y miren ese para todos sus nada todo lo que van a hacer de comidita para estas fiestas precio no te me escondas 28 dólares por él aquí tiene una velotota que casi segura que va a prender 17 dólares por esta y si miren pero le falta la tapadera debajo para los shots 8 dólares y aquí tienen las tacitas que ya sabemos que están bien baratas para este día que ya se aproxima o sea día festivo miren esto este corazoncito de perlita sale a 9 dólares y bonito y aquí tienen los regalitos con dulce en 10 dólares es uno con sus dulcecitos de estrellitas que son gamis creo y 8 por estas con sus corazones bien bellas también bonitas aquí tienen otro corazón en 7 y miren estas que es como un cookie jar en 9 dólares creo que si es para las galletas ay 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 quiero todo este sale a 15 dólares más corazones y más corazones esta es una cajita está pesadita de 15 dólares aquí la tapadera mira o más bien se abre y aquí tienen para las velas o es todo una pieza pensé que venían de dos en dos 17 dólares y este otro 13 qué bonito verdad a ver este bueno vamos a mirar el de atrás primero porque voy a tener que bajar este para mirar el precio 5 por ese y este es de 15 y abajito de las pantuflas tienen estos de 3.99 el pequeño y el más grande más bien el mediano es de 5 y el más grande de 6 miren el trenecito 35 dólares por el como la ven se siente que está bien pesado iba rumbo a los zapatos pero mire estas bolsas y claro vamos a grabar bolsas también 25 dólares por estos de la marca fila alguien los dejó aquí colgados están bonitos verdad este madden muñequedita no tiene el precio tienen mochilita de la marca tommy esta sale a 30 dólares está barata estoy acostumbrada a mirarlas por 30 y tantos a ver esta en rojo 33 dólares como les digo esa está barata ya casi no sabemos los precios de aquí hay veces que estoy hablando con ustedes y me dicen Mayita quiero una bolsita de estas que cuesta tanto les digo ya sé aprendieron los precios una Aldo esta está bien bonita también 30 dólares por ella es así viene con el monederito a ver algo en dorado aquí que parece una Aldo pero no creo que lo sea no no lo es esta es de 13 dólares pero qué bonita miren esta de la parte trasera 15 dólares esta es vegana bien diferente y por aquí mire una Tommy Hawk figure que precio original de ella es de 128 dólares y la tienen aquí por 33 dolaritos tiene dorado está bien pero bien hermosa encontré esta muñequerita de Nenelle Lepore sale a 25 dólares está bonito el color verdad me llamó la atención costalito de la marca Yes nada más que no tiene precio tienen una en verde que es de la marca Aldo 20 dólares por esta la correa es así y una color fuchsia de Nine West que está bien hermosa esta tiene doble compartimento con cierre y uno al centro 20 dólares por ella aquí tiene una Tommy si está llenísimo de bolsas esta sale a 35 dólares es así bien bonita y otra Tommy enseguidita esperenme nada más me desocupo las manos es que agarré todas las bolsas que tenía encima esta sale a 40 dólares tiene cierre en la parte de arriba y también está preciosa miren esta de la marca esta Cold Top sale a 10 dólares en serio 10 dólares mis amigas súper barata compartimento aquí cierra el centro otro compartimento ahí y a ver la parte trasera tiene otro compartimento todavía súper baratísima se coló una de Michael Kors en 70 dólares que también está preciosa encontré una mochila tamaño escolar toda negra de la marca Yes nada más que mis amigas otra vez no tiene precio pero está de buen tamaño voy a ver a ver en cuanto no la dejan porque esa me gustó y miren aquí tienen más bolsitas las dejen a hecho el perrito esta es en este color diferente de Tommy Hilfiger que es así y sale a déjate ver o precio 21 dólares Yes en color verde esta es en 43 dólares tiene compartimento aquí otro al centro y otro ahí que bien otra pero este es un show grande de la marca Yes con cierre en la parte de arriba sale a 43 dólares super grande Steam Madden con el nombrecito al frente 20 dólares por ella y a ver algo en blanco ahí que se me hizo bonito por las cadenitas es una Aldo de 30 dólares es así es tamaño medianito están muy bien todas las bolsitas el día de hoy me gustaron muchas de las que mire aquí una Tommy aquí al mero frente compartimento ahí dos a los lados 33 dólares por esta miren aquí me encontré una loncherita 17 dólares esta es de Steve Madden viene con el ice pack que bien me gusta tiene una Tommy al ladito en rojo por 37 dólares ok llegué a la sección de zapatos a ver que tienen aquí en esta tiendita 40 por estos pero de seguro son de hombre son en tamaño 12 y son así siguen mandando chanclitas de 17 dólares estas de la marca TKNY es toda plástica aquí las tienen en tamaño 7 estas tienen poquita plataforma no mucha muy poquita otras en tamaño 8 de la marca GBG por 11 dólares estas son súper cómodas por esto miren no sé si alcanzan a ver que casi se hunde el dedo cuando le aprieta uno ahí un color dorado de la marca GBG en tamaño 7 que diferentes verdad y que bonitos heads que son así son en tamaño 6 y ya están rebajados a 10 dolaritos estos bien chunky de Steve Madden en 50 dólares bultosos mis amigas para las que me han preguntado están bultositos pero no están nada pesados a ver unos de Nine West estos ya los miramos el otro día en 7 y medio por 25 dólares miren ese tacón y aquí hay unas de 10 en tamaño 6 20 dólares por ellas que bonitas miren me está gustando esta tiendita tenía días que no venía para acá para este lado pero tuve mandado que hacer para acá y paré aquí mis amigas me gusta me gusta más que otras miren estos bien calientitos es que es una tienda grande y tienen más mercancía de la marca Mari en tamaño 6 salen a 10 dólares se me hacen súper baratos pero sí es lo que dice 10 dolaritos unos secas que ya los conocemos Madden Girl 22 dólares por estos y luego aquí tienen estas que están también muy bonitas son de la marca Oopsy Doopsy en 10 dólares muchos zapatos de 10 dólares hoy 10 pero creo estos son de hombre casi segura no les veo si son de hombre o de mujer son en tamaño 11 y salen a 35 dólares unos Jessica Simpson en 6 y medio por 30 miren si hubiéramos encontrado el otro de estos este está muy bonito nada más que no lo miro por ninguna parte otros de Jessica Simpson por 28 ah no no esa no era la etiqueta la etiqueta es esa de 35 dólares tenía esa etiqueta que se le cayó cuando la moví y los tienen en 6 y medio parece que los he mirado en diferentes tamaños esos en negro también ya los miramos y estas son chanclitas de la marca Niga en este color tan bonito 17 dólares por ellas a ver unos Nike bien coloridos salen a 60 dólares y son en tamaño 8 miren eso a ver de la parte trasera son así que diferentes verdad están bonitos otros Adidas que están bellos estos son en 7 y medio y son de 40 dólares otros Nike aquí aunque están un poquito sucios de ahí son de 35 dólares Skechers en navy blue de 33 dolaritos otros de la marca Nike 55 dólares por ellas creo que son en tamaño pequeño miren estos me encantan de la marca Indiamo en 15 dólares están bien bonitos a mi me encantan los huarachitos así porque les digo que yo me sobrecaliento mis amigas me pongo zapato cerrado ahorita siento calor en los pies y luego me los quito y siento frío nunca estoy contenta 50 dólares por estos en tamaño 10 que bonitos de la marca Michael Kors aquí tienen unas botitas de la marca Yes y son de 25 dólares miren eso que diferentes están bonitas miren mis amigas aquí en las joyitas les voy a acercar la cámara y se va a escuchar bien raro pero en caso de que note que el audio está muy feo se los quito y les pongo música ok 25 por estos corazoncitos de la marca Coach ay disculpen el vidrio está súper rayado 45 por estos Michael Kors luego aquí abajito tienen estos de Kate Spade en 23 dólares aquí tienen otros que es cadenita de 30 y los aretitos me imagino que van a ser casi del mismo precio que los otros pero les parece que ese tiene pulserita aretito y pulserita no sé si alcanzan a mirar la pulserita en la parte de abajo 33 por la cadenita esta que está preciosa tiene plateado dorado tienen muchísimo aretito bien bonito todo miren esos que son chapeados de oro salen a 13 dólares les acerco la cámara ok y mejor les quito el audio que ya note que si se escucha muy rarito ahí les va que se escucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que ya aquí las voy a dejar porque ya mero nos toca. Hay una señora enfrente de nosotros y nosotras somos las siguientes. Las quiero mucho mis amigas. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí. Pero sí, adiós.